Pesca amigos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal Cati Pesca Estamos mi linda gente del canal Mira señor rana, trae uno bonito, señor rana, mira Tópilo señor rana Cuidado, no lo vaya a aguantar ahí señor rana Y lo va a comer un tullerón, es enorme, es pes Vamos a ver que hay 17 mares pues Pesca, pesca Pesca de cuaco, pesca de cuaco, pesca de cuaco, pesca de cuaco, pesca de cuaco y de pescado normal Si? No pelas bien rana, no pelas Me la asusté, me la quitó Que señor rana nos guía Esta le voy a poner Pesca Pesca señor rana Pura adrenalina Con rescate y pesca Mira señor rana, tópalo señor rana Tópalo señor rana Pesca Pesca, 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 pesca Pesca, pesca, pesca Esto esta bueno amigos Hoy vamos Hoy es de la lancha Pesca de cuaco y de la lancha Tópalo, de la lancha A ver Es que anda la lancha Tíremela Tópala Tópala Eso es todo Una chulada Chulada amigos suscriptores Hombre no lo mira pescar Hombre detrás de cámara Póngasela No, no, no Dele Unos bárbaros Unos bárbaros De Andres Díaz le queda Me gusta esta serie Esta bienvenida Me gusta de burel Levantando la red Y cuando Cuando la maestra le llega uno Así como ahorita Pesca, 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 pesca Y viene Ahí viene Y viene Tópalo Y viene Tópala Siete mares Tópala Es grande Es tuna Es tuna Es tuna Es tuna Es tuna Atún Con carnada de hoja Ahí puso la tuña La rodurita Unos bárbaros Unos bárbaros Uy Pesca Voy a ver Unos bárbaros Pesca Voy a ver Espere No pasaste hombre, no pasaste ahí, trae un guaca de este cabello, vamos a ir siguiendo suerte Ya lo he corrido, lo toqué la pista Pesca, topela, topela ¿Qué más niños? Nada ¿Qué va? Aquí va Aquí hay hojitas, mira Cuando esta es la que andamos pescando, miren amigos Con esta es, con este bocado, con hojitas Con hojitas andamos pescando Penalina pura Ahí está, pesca Jurel Jurel, llegaron los jureles Llegaron los jureles Los toros Los toros Los toros Los toros Pesca, pesca, pesca ¿Cuál? Cualquiera Si esta está chula Solo jurelillo agarrete bu Solo jurelillo Jurelillo agarrete bu Jurelillo agarrete bu Jurelillo agarrete bu Pesca, pesca, pesca Pesca, pesca, pesca señores Pesca, 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 pesca Pesca, pesca Co Pesca ¿Qué pedo? Nada Soy mira como pasan ahí muy grande pesca pesca, pesca nada es bueno cássale niño, cássala cássala niño bonito, cássale niño bonito suelta, 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 suelta niño la hoja grande, la suelta la suerte me tenia que ir una hojita cabal a la medida para la boquita de ella si tiene que ir a que chiquita la hojita la hojita porque las grandes no alcanzan a tragarlos para niños si esta mirapan que viene ahi pasando pesca pesca me es que muy duro lo jalaron muy duro lo jalaron es que como con esta pista acordate que hay que a estos palos de un solo al morro una hojita allí esa denme que esta allí medio abajo esa que esta allí esa es esa no la otra Pesca señores, pesca, pesca, es jurel y atunes. Tenía tiempo de no hallar una jurel y atunes así, que llegara a la lancha. Estaban dando reliquias que le llegan a uno de estos animales así, esta gardumbre. Porque en el barco es más común, pero en el trasmayo, como cuando el trasmayo viene lleno de hojas, ellos se van encima. No hombre, vieran como rompe el trasmayo, un montón de ellos, por eso uno hay que tirarles con el anzuelo para arreglarlos un poco, porque no se acaban el trasmayo. Sí, se acaban arriba aún. Pesca, pesca, pesca señores. Nada, nada, pesca. Bueno, se han arralado, se han arralado un poquito, pero ya han empezado a llegar. Sí, no, está una jurel chiquita. ¿Aquella, mira pa? Señor, señor niña, mira, señor niña. Atún. Tóplalo, señor rana. Tóplalo, señor rana. Ahí está el señor rana, apretándoles también. Ahí está el señor rana, apretándoles también. Ahí está el señor rana, apretándoles también. El señor rana. O sí, camarón, ya está. Usted me dice, usted me dice. Yo no me pido. Mira como sacan los camarones. Cuidado volcamos. Se va chocando, pescando. Se va chocando. Miren como sacan los camarones. Miren, miren, miren qué chulada. Y nosotros aquí, en la pesca del jurel y los ardures. No hombre, no estaba grabando. No estaba para allí. Me hubiera avisado, me hubiera avisado. Me hubiera avisado. Pesca, pesca. Pesca, pesca, pesca. Deja que la lleven todita. Bueno amigos, aquí vamos a ir viendo el video. Bueno, aquí hay otro vasito por allí. Porque estén allí vamos a ir a pescar. Pero si no, pues... Bueno amigos, el canal de Jatipesca. Fue un gusto haber compartido con ustedes esta pesca. Y este atunal y este jurelal. Que logramos pescar. Bonita, bonita, bonita mareas. Y atunes y jureles señores. Estén agradeciéndoles allí por su... Por su visita al canal. Por su like, por su comentario. Por su suscripción. Por compartir los videos. Siempre compartiendo allí con nosotros. Nuestras aventuras. Nuestras pescas. Con... Nuestro equipo de trabajo. Con todo el estado de rescate y pesca. Pues se los agradece siempre. Que saben que somos un equipo siempre. Y... Y gracias también. Allí ustedes. Porque siempre nos dan el apoyo allí. Con... Nuestros videos de rescate y pesca señores. ¿Qué hay? No, no, no. Así que... Allí tal vez Caipil Queco tiene una palabra allí. Logro agarrar allí uno para... Caipil Queco. Me pide las maldiciones. Perla negra. Gracias por el apoyo, amigo. Ahí les pide suscribirse. Los que no están suscritos. Y darle like, compartir. Y comentar ahí bendiciones. Nos vemos, amigo. Hacerle unas tomas allí. López Ramos. Este que... Ya te voy a pegar un moño. Bueno, amigo. Esto es todo lo que agarramos. Así que nosotros vamos. Y lo seguimos viendo. A ver... A ver si... En... Con otra misión. O... Por aquí mismo. Vemos... Hasta la... Hasta la... Hombre, vas acá ando pescadal, dice. No, y por hoy andas como 20 quintales allí. 20 quintales allí. Oye. Oye, por ahí les veníamos solo por los... Y un pa' grande para marineros. Sí. Hombre, lo vean. Ya dejamos al señor Rana ya. así que nos vemos amigos hasta la próxima